¡Muy buenas! Zpixar aparato, estamos en un momento Correcto La sensibilidad del micro está muy baja Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Isaac Afterbirth El mod de Undertale, no os preocupéis Que ya lo sé, que queréis que de vez en cuando cambie mod Que yo también me aburro de los mods, eh No os preocupéis, a ver, esto fuera este cable Eh, ya cambiaré de aquí a unos episodios Tranquilos, bueno Tengo un flequillazo esta mañana que lo flipo, eh ¡Guau! ¡Guapo! Y vamos a ver ¿Con quién jugamos esta vez? ¿Alphys? No hemos jugado, la otra vez jugamos Con Papyrus, creo, ¿verdad? Y no conseguimos nada Pero no Otra con Papyrus, no, no vamos a darle un poquito A Alphys, ¿sabéis qué ocurre? ¿Qué llevaba Alphys? Aparte de Metatón, llevaba la caja Era todo igual, la batería, oye, yo no había puesto el mod De los stats, lo acabo de abrir No me jodas Pues se ha abierto ahora, bueno, en fin Juraría que esta vez sí lo había puesto a la izquierda Tenéis los stats ¡Ay, que toso! ¡Uh! El programa está en la descripción Y simplemente tenéis que descargarlo, descomprimirlo Y su puta madre ejecutarlo Que me ha tocado Blind en el primer piso Pero bueno Continuum no está nada mal Ahora tengo las lágrimas fantasmiales Alphys realmente es casi igual que Lillith Excepto por el hecho de que tiene Se carga un poquito más rápido El Metatón Gracias A la mierdecilla esta que me lleva Que no me sale el nombre Bueno, la batería recargable esta, ¿no? En fin Últimamente está un poco más deprimido Me va a ser tener que perdonar en los vídeos Eh... Yo... Vale, yo me he dado cuenta Más de pleno Sino como cansado Como que... No sé, últimamente tengo muchas cosas en la cabeza Porque acabo de empezar el curso Y tú que estás planeando todos los horarios Estoy todavía metido con los horarios y tal Es un coñazo muy grande En serio Y estoy sufriendo mucho Sálvenme De verdad Hago lo que puedo Pero bueno Los primeros días de curso Y los últimos son los peores Luego entre media y agosto Es un mes bastante tranquilito O sea, agosto, sí Agosto Agosta, ¿sabes? Octubre, coño Necesito una bomba Yes or yes O sea, ahí es que no hay discusión ni nada Casi se muere Ahí está Tío Sinsoil no está mal Me gusta el sinsoil Es que con una bomba La lío Porque abro todo, tío Joder, es que hay un montón de mierda Te lo juro No me hagas llorarte por una bomba En serio En este Es que la bomba me da la vida Y yo no sé A lo mejor es una mierda Y dicen que hay ahí Pero puede ser todo bueno Me cago en tu puta madre Pues nada No bomba para mí Me jodo Y yo Es que me cago en todo Lo que se me diga, tío Siempre, ¿eh? Siempre Bueno, pues nada Luego cuando tengas 200 bombas No habrá ni rocas marcas Para que nada O sea, nada Si hubiese matado Al puto corazón En el último episodio, tío Ahora podría ir a por Itlips Y a por Satan Y empezar a ampliar los rams Ya más, tío Bueno Que los rams me están durando muy poco Últimamente Bueno, muy poco A lo mejor media hora O cosas así, ¿sabes? Pero antes a lo mejor me he durado Un rams Nada, ¿eh? O sea, nada Un huevo que diga Una hora Yo he llegado a tener rams De una hora subidos, ¿eh? Sobre todo si son con The Lost O algo así Que el hijo de puta Tienes que ir con todo el cuidado De todo el mundo Pa, 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 pa Hostia Ha salido hoy El... Bueno, mañana Para vosotros Ya sabéis que siempre digo lo mismo El... Oh, yes Yes, yes El nuevo trailer De Dark Souls 3 Bueno, del DLC Hijo puta Que hype tengo No creo que llegue a subir nunca Dark Souls 3 Al canal En plan de gameplays Pero, pero, pero Sí que Sí o sí El día de salida O bueno O en cuanto pueda A lo mejor al día siguiente Tenéis Dishonored, ¿vale? Dishonored Day Dishonored 2 Si queréis verlo Ya os voy avisando Que este es vuestro canal Ya os voy avisando Porque estoy deseando Que salga, comprármelo Y grabarlo Además es un juego Que no tiene pinta De requerir mucho Con mi gráfica anterior Pude grabar Dishonored A una calidad normal Así que supongo Que con mi nueva gráfica Debería poder grabar el 2 Sin problema Vaya Apenas sin problemas Me cago en todo, chaval Que zona más mala Ti, 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 ti Ti, 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 ti No me venía a coger la batería Porque la próxima sala Que me pase Ya me van a recargar esto Así que Pero sí que voy a esperar Un poco más Me van a obligar A coger la puta batería Que malas personas A ver si puedo Pillar una llave ahora O algo Fíjate tú Que la única bomba Que me ha salido Era otro, ¿sabes? Sí, sí, sí Este juego Me encanta Ya todos lo sabéis Que este juego Es mi juego favorito Y a veces me da un por culo Este juego Te lo juro Bueno, ya hice el vídeo En mi canal secundario Bueno, secundario En mi otro canal, ¿no? Secundario tampoco es que sea Para mí es donde van Ahí los vídeos buenos Así que a lo mejor Debería llamar lo principal Da igual Hice el vídeo En mi otro canal Sobre ¿Por qué la Isaac Es tan buena? ¿Qué hace que no guste Tanto el Binding of Isaac? Que ya ves Subo vídeos bastante interesantes Y de verdad Ya más me he pesado, tío Pero es que ¿No os cuesta más que dos clics? Quiero esto O sea ¿Dos clics os cuesta Pasaros por el canal? Nada, es que no os cuesta nada En fin Ya os lo dejáis suscrito Y vais a encontrar Básicamente yo No vais a encontrar gameplay Pero vais a encontrar Otros vídeos que os pueden gustar O sea La mitad de ese canal Son Vale que hay cuatro vídeos Y que no creo que suba Muchos más de la Isaac Pero son vídeos de la Isaac Y tengo, no sé Los vídeos en resumen Están interesantes también Ya llevo tres A ver Es que es lo próximo Que hago para ese canal Probablemente Pase un tiempo Hasta que haga el próximo En resumen Hasta que esté inspirado Pero Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa por ese canal Y... He asustado a algo Hostia Damn, son Where did you find this? Coño Esto está muy de puta madre Muere, amigo No va a durar ni nada O sea, nada Y me dio asalto Míralo Se ha hablado de la bomba El subnormal A tu casa ya Ahí, ahí, ahí Que me da Está aquí Daño Rango Que era esto Ah, el Jesus Jesus Estás de puta coña O sea, no estás de puta coña Que no estás de puta coña De verdad No sé lo que me habré pasado Con Judas Pero es que quiero todo esto Me da igual O sea Ya solo por la diversión Del rank A mí porque quiero matar al corazón Que da igual con quien lo haga Si muero sería muy parada Mierda No he cogido todos los corazones Que había por el piso, tío Bueno, a ver si muero por aquí ¡Oh! ¡Oh! Breaking Run Ti 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 Fácil La 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 Fácil Fácil Paparararara Fá que me van a dar A ver si me dan me da igual O sea, la idea es morir, ¿no? El problema es eso, me he dejado un montón de corazones Atrás como un imbécil Madre mía, this game is so easy, tío Ahí estamos La buena muerte, ay, ese nos ha muerto, fuck Pero, pero, pero Ahora hay una pequeña diferencia Dios Dios el daño, chaval Ay, encima un continuum, es verdad Oh, encima he dado un health zap Esto está roto This game is so fucking broken, y yo, mira eso, mira eso 14 de daño 14 de daño Oh, Aries Let's go Let's go That, that, fuck No tengo llave para entrar a la tienda Shit Oh, the stars, esto está bien Wow Amazing Esto está ya hechísimo, y yo Con un poco de suerte Si pillamos vida por el camino Que vamos a pillar con el bebé este Vamos a ir a por la AME Yo lo tocaría y si voy a por Megasatan A por todo el que haga falta Eso está clarinete, amigo Seguro que es buena Fuck Fuck you, tío En fin Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Esta gente es muy mala No, espérate Sí, no, vámonos de aquí No me voy a, ni a molestar Reventarte Yo creo que me lo cargo un golpe ¿Vosotros qué pensáis? Ah, pues no Es verdad Es que ya no soy Metapollas O sea, ya no tengo al Metapollas Bueno, tampoco pasa nada ¿Sabes? Pero entonces hay algún usable por ahí Que yo me quiero llevar La moneda, ¿verdad? Que si ya no tengo a Metatón Eso es mierda No sé, parpeando moneditas por el camino ¿Sabes? Aunque sea Hostia, está sonando ahí la lavadora En el En la cocina Estoy oyéndola ahí No sé si vosotros la oíéis Pues se oye bastante Pero como la cocina está allí El micro viene para acá Y está puesto de forma que No se oye demasiado Los sonidos que vienen de atrás Que a veces se oyen, ¿no? Pero Espérate Bueno Un poquito de veneno Ahora es verde Mi textilología Mola Hijo de puta, ¿no? Sería una pena Que el rango me dé totalmente igual Bueno, en verdad no No me da igual el rango Qué tonta ya os digo Bueno, sí, sí, ¿no? Me debería dar igual O sea, no interfiere en esta mierda Aquí no vamos a tienda ya A mí me parece No, aparte no tengo dinero Es cierto Soy un pobretón Y tampoco he usado mucho el De ahí Y aquello, amigo Eh, el puto amo Más vida Ah, no Tier Zap Es verdad Esto que era Ah, la cabeza de Goopy Pues esto me gusta Me gusta más, obviamente, la moneda Está claro Son las balas de la amistad Los balines de la amistad Wow Por la puta cara Ellos Pero For the fucking face Que vaya mierda, ¿no? Pero ahora vuelo La lágrima fantasma Ya tenía Por el continuum Que da igual Porque tecnología Fantasma igual Pero ahora vuelo encima ¿Qué os parece este juego? ¿No es maravilloso esto? Me encanta ello Te juro que me encanta El rank este Ah Hace mucho tiempo No me he dejado este ítem Chao de menos Y además con el continuum Sería parda Y mirad El brillito verde Tan chulo que tiene Mira, tu casa Siempre han empezado A tocar bombas Por todo el puto juego ¿Sabes? Me cago en la madre Que los parió, tío Hay que intentar Yo puedo ir ya Por Mediasatán, ¿eh? No os creáis que no O sea Si encuentro Una sala de estas Puedo ir perfectamente Sin problema Vaya Vamos a fingir Que esto es para la derecha Una araña me suelta Será desgraciado Míralo Para la derecha que era Fácil Ah Este era el botón De De volver atrás En el tiempo O sea El del reloj azul Así que paso No me interesa Ta 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 Dios Lo que me ha durado Ta 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 Joder Tenía el 14 Perfecto Y ahora me lo han puesto En 1462 Que malas personas Que son Madre mía Fuck it Bueno Semi worth Yo voy a ir abriéndolos Todos Ya Ya podré ir abriéndolos Al fin del De este todo seguro Hombre yo lo sé Yo lo sé Yo sé Madre mía Que claro Llegan doble Porque la atraviesan Y luego vuelven Vale Vamos a empezar A tener que ir pillando Llaves Borrás Por supuesto Me lo voy a hacer Vamos a abrir Otro Otro cofre Vamos a ir abriéndolos todos Yo quiero abrir los todos Me hace ilusión Venga Ahora que me suelten monedas También de paso Eso nos parece Corazón ahí amigo Shh Pilla Pilla colega Gracias Algo interesante por aquí O No Hostia no 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 Gracias Necesito Llaves Ya Para Abrir Los Copes Que tonto soy La, 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 la La, la Bueno, es que va a salir mamá Y va a fundir todas las moscas Si no, a su rápido Me ha quitado unas cuantas ¡Wow! Nos vamos a por The Lan Como encontremos a Sarla Que nos hace falta Pa, 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 ra, ra, ra Pa, pa, pa Pa, ra, 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 ra Pa, pa, pa Pa, ra, 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 ra Pa, pa, pa Pa, ra, ra, ra Pa, ra, ra Pa, ra, ra Pa, ra, ra Y yo suéltame una llave, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Como trato y yo ¿Una llave? ¿Una llave? No me obligas a reventarte ¿Sabes que puedo hacerlo, verdad? Hijo de puta Hijo de puta Bueno, pues me han dado una llave Al menos Me han dado una llave Blame no body by yourself Word Eso no me sirve para ¿Sério, tío? Ah, bueno, Word Por un ratito ha sido Word Los otros cofres no creo que los vaya a pillar ya Pero bueno, es que una cabeza de cabra me vendría genial, tío Ok No pasa tampoco nada, ¿no? Pero estoy a punto Debería estar a punto de bloquear del hambre O sea, no me debería quedar mucho Ah, otro magician De magician Soy un magician Tí, 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 tí Madre mía Como lo limpio todo ¡Qué velocidad! Ta-ta-ra-ram ¡Qué velocidad! Ta-ta-ra-ram Madre mía This game is so... Ah, coño, ya estamos aquí This game is so fucking easy ¡Ah! Me golpeó en la cabeza Espérate, pongo otra vez el pie en el suelo ¡Oh! ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás diciendo? Voy a pillarme esto por los loles, eh ¿Qué me estás diciendo? ¡Mira el daño! ¡Mira del puto daño! ¿Qué hay aquí? ¡Puta mierda o todo! Pero me lo voy a coger esto Además ¿Cómo lo quiero yo? ¿Ya será? En algún momento Solo tengo que ir haciendo así Y ya está Y ya vendrán los rayos por todos lados Y volverán Si el rango se interfiere Creo Ah, no, pues no, no, no Simplemente Que pene Si yo me pongo a hacer así Básicamente todo el mundo va a morir Nada más salir, ¿verdad? Eso era muerte, ¿verdad? Ha salido muerte y ha explotado Nada más salir Ya ves Y así es fácil Hay un pavo aquí Subterráneo, ¿verdad? Ahí estamos Oh, madre mía El puto daño ¿Qué hago? Lo, 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 la, 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 la La, 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 la La, 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 la Me ha dicho Este juego es difícil, ¿eh? Vamos a cantar Venga a tu casa Ha quedado alguno por ahí Pero ya se comerá Ahí estamos Ahí había algo subterráneo Ha petado Algo me ha dado también Tampoco es que me haya importado mucho Otra vez Este no había salido ya Uy, me ha dado Me ha dado monstruo 2 Qué malo es monstruo Mala persona Esto no le queda nada Va a salir el agurdi, creo Que no ha salido No sé si saldrá en algún momento Parece que no Vale, pues ya está ¿Cuánto he tardado en hacerme el borrach? Por favor ¿Un minuto? Fácil, ¿eh? Yo si hubiese matado Inlifts En el rank anterior Aquí me cargaría a Hash No me jodas Y yo No me desbloqueo a Hash Después de matar al corazón A lo mejor sí, ¿no? No sé Y yo es que sería la polla No me digáis que no sería la polla Ir a por Hash En este rank por fin Y yo Me sobra la puta vida La, la, la O, rotísimo Me conviene que no me salga la sala del demonio En este piso, eh Porque entonces es más probable que me salga en el siguiente Venga, a tu casa ¡Eh, eh, eh! ¡Que había dos! ¿Qué ha pasado? No, tío, no me jodas que me has salido Tío, en este piso, no En serio, ¿por qué me haces esto? En el siguiente me hubiese venido Súper bien, a ver, esto va ampliando ¡Oh my god! ¡Cómo se va ampliando, chaval! ¡Ah, y cuando voy al principio a la sala Se hace otra vez pequeñito O sea, que va según la posición De la sala, calculado Esas cosas molan para alguien que estudia informática Mola ir viendo Cómo está diseñado, ¿no? Porque nos acabamos de dar cuenta que está diseñado de manera Eso, que Calcula el punto desde donde Ha salido y se va haciendo más grande a partir de ese punto No que Cuanto más distancia lleve recorrida la lágrima Se ve que no hay un Indicador realmente, cuánta distancia lleve una lágrima recorrida Porque si no, podría simplemente Poner que cuanto más distancia lleve recorrida la lágrima Más grande sea Le vaya aumentando el tamaño Pero como no lo tienen implementado, supongo Pues de otra manera funciona Tal que Eso, que te da un punto en el Estos son muchos vectores, ¿vale? Y muchos puntos y muchas mierdas Pilla un punto del entorno En el punto del que lo has tirado Y si se aleja X de ese punto Y si se aleja X de ese punto, pues tal Pero claro, como... A ver si me sale y tenemos suerte ¡Me ha salido! Madre, este rank es la polla Eh, bueno, eso Que lo que estáis diciendo Que se calcula a partir de un punto ¡Wow! Hemos desbloqueado a Blue Baby y ¡Ah! El Blue Womb Blue Womb 8 leaves También, tío. Por fin Blue Womb y Blue Baby O sea que ya podemos ir con Blue Baby Y en el siguiente round probablemente lo hagamos. ¿Sabéis por qué? Porque queremos el dado 6. Todos sabemos que queremos El dado 6. No mintáis Todos queremos el dado 6 en este juego Todo. El dado 6 es el amor De la vida Ta 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 ta. Vaya pedazo Rank que gustazo me da Jugarlo. Hay un montón de ruins en esta canción De... ¿Cómo se llama? Eh... No, Hopes and Dream no es Esta es otra. Esta es New Home, ¿no? Que Hopes and Dream es como parecía esta, pero no es exactamente esta Por cierto, tengo que buscar una sala de... De esto que no se me olvide De sacrificio y pollas Tan Tan Como la encuentre, tío Vamos a fundirnos a todos los bosses, lo cual es en la polla A Satan, obviamente, también Satan tiene que morir Ta ta Tan Tararararararapam Paranana Esa es la de Hopes and Dream, ¿no? Eh... Es muy buena, tío Las concesas de Undertale es que son muy buenas Por cierto Bueno, ya lo dije en el anterior O en el anterior Que hace ya como un año Ya no, ¿vale? Pero hace 3 o 4 días Que Undertale cumplió Un año Y la verdad es muy grande Yo lo descubrí más o menos por diciembre Creo, ¿no? Fue... Además, está en mi top de... De juego de 2015 Así que tuve que haberlo jugado antes de... De que se acabase la Navidad De hecho, antes de diciembre Que es más o menos cuando hice el top Me encanta ello ¡Me encanta! Destrucción Pa La top 2 Tengo ganas de sonnudar Siguiendo la canción Lo hago por hacer algo más, ¿sabes? Porque no se acabe el run Estos son los run que no quieres que se acaben, tío No han pasado ni 20 minutos Y si fuese en plan Spirran Este run sería brutal Brutarísimo Son esos ranques que no quieren, ¿no? Simplemente no te apetece que terminen nunca Pilláis, dame algo Una araña, tío No me seas capullo Pilláis No me dan nada Obviamente No está a tiempo a nada, tío Qué lástima me dan ¿Esto qué es? ¿Esta sala qué chiste? Vale, pues ya sabemos que es para acá para la izquierda Vamos a ver si tenemos alguna sala especial por la... Por algún lado Lo siento Uy, perdón Perdonenme, personas No tiene pinta que vaya a ver la sala que yo busco Uh Qué útil, ¿verdad? Pero yo sigo buscando La esperanza es lo último que se pierde realmente He de encontrarla Es mi destino Mi misión Es Pokémon Oh, yes Pues vamos a por el boss Todo me está saliendo bien en este ran Hoy es mi día de suerte Me he levantado con todo el puto ánimo Y me salen las cosas bien Os lo juro, esto es lo mejor que hay Venga que van a morir Nada, mira, 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 mira Según le va pasando ahí Le sigue pasando Para Asriel Sí, Asriel Dremur You are my friend Ala, la, 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 la Ala, adiós Y ahora tú dices ¿Vas a entrar al cofre? Y yo, no Eso no funciona así Ahora tenemos un problema Que es que la vida no sé si me va a llegar Pero Ya he matado todo lo que tenía que matar Y he desbloqueado los logros Así que me suda un poco la polla ya si no llego Así que claro os lo digo Pero si me dices ahora algún corazón azul Estaría bien Porque con uno Es lo que necesito Tiene pinta que no me va a dar, ¿verdad? Bueno, yo hasta que me canse Que me cago en la puta Y puedo pillar corazones azules, eh Si esto no me dispara Uno Dos No sé qué es esto Ah, el escudo Tres Dos No me da nada Vale, 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 vale ¡Oh! Si no hubiese usado antes las otras cosas, tío Vale Ahora van a seguir los ángeles Lo que pasa es que luego voy a morir, ¿verdad? Voy a matar al ángel y voy a morir No hay medio corazón por ahí tirado Pues nada ¿Nos vamos a suicidado o entramos al... A la sala, ¿qué hacemos? Vamos a entrar Es una pena, es una pena Me ha faltado vida Un par de golpes que me hubiese llevado de ver No me habrían conseguido llegar Pero... Oye, el rank ha ido muy bien Muy, pero que muy bien Así que nada Pa, 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 pa Ahora sale... ¡Ay, sí! Ah, no, Eden, vale El de Isaac era otro Ya a partir de ahora me sale siempre este rank Cada vez que mate a mamá O sea, el de Eden no De todos los personajes Luego ya siempre me sale el de Eden, creo O me sale Ed, no me acuerdo En fin Eso ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a ver los endings que nos queda Antes de despedirnos del todo Y vamos a ver los stats como lo llevamos 87 secreto Endings Me faltaría el 17 Que es el de Hash El 11 El 13 Que creo que son los de Blue Baby Y la catedral O el 13 y el 14 El 11 entonces es el del It leaves Claro, me falta el de It leaves También Me falta el de It leaves El 13 y el 14 Vale, en el rank siguiente Vamos a sacar todo ello Todo la vez El rank siguiente vamos a la catedral Por primera vez Que hace tiempo que no vamos Y... Me apetece volver a la catedral ya Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Dejad un like y un comentario Y... ¡DeathPixel! ¡Cierro! ¡Cierro!